24, 15, 15 a día Chaparro de la Lorena Chaparro de la Lorena Esto en Jadon, tú si sabes hombre Encarámese como gato en la sotea Que no es el gato de Santa Cruz ¡Vamos Chaparro! ¡Vamos Chaparro! ¡Cruzale, cruzale, 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 cruzale! ¡Recho 24! ¡Tiene cinta negra! ¡Tiene cinta negra! ¡Tiene cinta negra de Reto 24! ¡Listo! ¡Bien cinta, bien cinta, bien cinta, bien cinta! ¡Recho 24! ¡Chaparro! ¡Chaparro! ¡Chaparro de la Morelos! ¡Chaparro! ¡Acárrese! ¡Lo enterra la vuelta! ¡Lo enterra el Chaparro! ¡Tiene cinta negra! ¡Recho 24! ¡Sola, sola, sola! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano, caporales! ¡Ay, ay, 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 papaya de Celaya! ¡Sí, señor! Bueno, pues ahí está la presencia y la participación de Rancho 24. ¡Sí, señor! ¡Vamos, avas, avas, avas! Cuidado, cuidado, cuidado por allá, Toritos. ¡Avas, Toritos! ¡Avas, avas, avas!